¿Qué es la transición de los agroquímicos? Es importante decir que toda mi familia vive de esto, que tenemos que transitar esa transición, valga la redundancia, de una manera rentable. Como vos decís, no quiero caer en ningún tipo de fundamentalismo. Si me preguntás, hoy no quisiera usar ningún agroquímico, yo quisiera ser orgánico, sería imposible, porque tenemos derivas de todos lados. Entonces, lo que hicimos fue cortinas forestales en toda la periferia del campo, pero venimos de la mano de la agroecología, entramos en un proceso de transición con una reducción sustancial del uso de agroquímicos, siendo muy selectivos en qué agroquímicos se usa y muy eficiente a la hora de ponernos, con la propuesta de ver en primera instancia cuánto es la mayor cantidad de tiempo que puedo estar en un lote sin haber aplicado un agroquímico y encontrarnos que a lo mejor ha sido un año y medio que no tenían agroquímicos. Y bueno, de esa forma ir transitando la transición. Al ser la quinta generación que está sobre ese campo, te hace tomar conciencia de la no pertenencia. O sea, alguien de mi tartarabuelo que no conocí trabajó eso y alguien lo va a trabajar y eso te hace pensar en la forma de cuidarlos. Hace años que se viene trabajando con cultivos alternativos que no son comunes en la zona. Cultivo de arveja, cultivo de vicia, algo de centeno. Se viene intensificando la rotación. Es una zona donde tenemos napa superficial, por lo tanto no tenemos problema de consumo de agua y queremos que eso que durante época llovedora es un problema se puede transformar en una oportunidad dándonos la posibilidad de tener el campo cubierto todo el año con doble cultivo, ya sea para producción de grano o para producción de carne, dado que es un sistema mixto, o simplemente cultivo de cobertura. La ganadería tiene un 20% de la superficie. Un 20% en lo que es superficie de pasturas permanente, pero se aprovechan durante el invierno, gardeos de invierno, incluso si es necesario algún cultivo de cobertura para compensar el bache de invierno de la producción de las pasturas. ¡Gracias!